Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en Rock and Pop por Cadena TV, esta noche para recordar a otro grande de la música. Hoy hablamos de Billy Idol, cantautor inglés que se inició en los años 70 como figura notoria del movimiento punk londinense. Primero como guitarrista de la banda Chelsea y luego como el front one de la banda Generation X, con la cual publicaría tres discos. Sin embargo, la fama internacional llegaría al emprender su carrera solista. Luego de dejar a Generation X y viajar a Nueva York, se une al guitarrista Steve Stevens, con quien trabaja en su primera producción llamada Billy Idol en 1982. Este disco llega a convertirse en un éxito comercial gracias a la difusión de los videos de los singles Dancing With Myself y White Wedding en la cadena MTV. El segundo disco, llamado Rebel Jail, de 1983, consigue un éxito aún mayor con temas como el mismo Rebel Jail y Eyes Without a Face, convirtiendo a Billy Idol en un rockstar de talla mundial. En 1986 publica su siguiente disco llamado With Flash Smile, con un solo tema llamado To Be A Lover que se dejó escuchar sobre todo en Norteamérica. En el año 1990, Billy publica Charmed Life, un disco que contiene dos temas muy sonados, Cradle of Love y un tema de The Doors, LA Woman. Los años 90 no fueron del todo buenos para Billy, pues solo publicó un disco más en 1993 llamado Cyberpunk, con un estilo más electrónico y con el uso de programas de computadora para crear música. Luego publicó algunos singles y colaboró con otras artistas y estuvo más involucrado en su vida personal. Y fue solo en 2005 cuando volvió a publicar un nuevo disco llamado Devil's Playground, con un sonido más duro que evoca sus primeros años en la música. En 2006 sorprende, con un disco de Navidad llamado Happy Holidays, que incluye clásicos de estas fechas y dos temas originales, Happy Holiday y Christmas Love. Luego de otro periodo muy largo, publica en 2014 el disco Kings and Queens of the Underground. Actualmente se encuentra de gira y ha confirmado su presencia en nuestro país para el mes de septiembre. ¡Alarga vida a Billy! Y esa fue la Artis Bio de esta noche. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen en las redes y por supuesto por la señal de Cadena TV. Nos vemos la próxima semana. Pásenla bien. Nos vemos. ¡Vamos con Angel! ¡Suscríbete al canal!